Oye, saludando a toda la gente que está por ahí en su casa, Julito, a toda la gente que no vino a Fiestas del Sol, que no se pierdan el próximo año también. La próxima edición. La próxima edición que viene siendo en octubre, ¿no? Efectivamente, como regularmente lo hacemos año tras año y siempre tus amigos de Tres Gruperos estamos presentes en ellas. Y bueno, les recuerdo que hemos disfrutado siempre de que usted nos acompañe, cinco y media de la tarde, de lunes a viernes, vas a poder encontrar lo mejor de la música grupera con las interpretaciones locales. Hoy por hoy estamos realizando de esta manera el nuevo concepto de Tres Gruperos. Así es, aparte que tenemos repetición a las tres y media de la mañana, Julio. Efectivamente, y mucha gente que se va a trabajar o los guardias de seguridad, que le mandamos un saludo, o la gente de Calipatria, la gente de la cárcel, un saludote, la gente también de aquí del Cerezo. Me ha llegado reportes que gracias a Dios nos miran. Échenle ganas, muchachos. La verdad que sabemos que no es fácil estar ahí, pero sabemos que el día de mañana que tengan una oportunidad dentro de la sociedad, sabemos que la van a aprovechar. Échenle muchas ganas. Así es, a toda la gente que está en los centros, también un saludo a toda la gente que nos mira, Julio. Muchísimas gracias. ¿Cómo agradecerles el cariño que nos dan, el tiempo que nos dedican? Fíjate, una cosa, si usted tiene un familiar en uno de los centros de rehabilitación social, háganoslo llegar por la página de Facebook, Tresgrupero Oficial, y nosotros le vamos a mandar un saludote y que la gente que nos mira en los diferentes centros sepa que su familia está muy bien. Saludos a la familia Paco por allá en La Nacionalista, y a toda la gente de La Baja también, a toda la gente de La Once, a la gente que nos mira por allá, por San Fernando, a toda esa gente, saludotes. ¡Bárale! Esto es Tresgrupero.